Sudán, el último ejemplar macho de rinoceronte blanco del norte, tuvo una muerte asistida este lunes en el centro de conservación, donde se le cuidaba de enfermedades correspondientes a sus 45 años de edad, informaron autoridades de Kenia. El ejemplar era tratado de complicaciones de salud relacionadas con su edad, las cuales le habían generado cambios degenerativos en sus músculos y huesos que se combinaban con heridas en la piel. Tras 24 horas de agudo sufrimiento en que ya no pudo ponerse en pie, el equipo de veterinarios de los zoológicos Burr Kralov y Alpayeta, así como el Servicio de Vida Salvaje de Kenia, determinaron aplicar la eutanasia a Sudán. Gracias a su vida en Olpegeta, Sudán pudo apoyar la manutención de su especie al preñar a dos hembras durante su vida reproductiva. Además, apenas este lunes, le fueron tomadas muestras de material genético para realizar intentos de reproducción de rinocerontes blancos del norte mediante tecnologías celulares. La muerte de Sudán ha llevado a un punto crítico la supervivencia de la subespecie del rinoceronte blanco del norte, señalaron expertos de Olpegeta. Solo quedan dos hembras, su hija Nayin y la hija de Estafatu, ambas en el Centro de Conservación Olpegeta. La única esperanza de sobrevivencia es el desarrollo de una técnica de fertilización in vitro, usando semen almacenado de machos y óvulos de hembras de esta subespecie, que serán implantados en dos ejemplares que servirán como madres subrogadas, Notimex.